Los higienistas dentales tenemos que intentar que a través de la motivación nuestros pacientes se fidelicen en sus tratamientos y en la asistencia a nuestros gabinetes de higiene bucodental. La motivación es un recurso psicológico que como higienistas estamos obligados a saber desarrollar. Podemos desarrollarlo a través de la empatía, de la entrevista motivacional, de la comunicación verbal, de la no verbal y de la paraverbal. A través del desarrollo de esta comunicación y de esta entrevista motivacional y el saber colocarnos en los zapatos de nuestros pacientes vamos a saber detectar las necesidades y las inquietudes de cada uno de nuestros pacientes, encontrar el objetivo por el cual este paciente puede llegar a motivarse y mantenerse en unos estados de salud periodontal excelentes a lo largo de su vida.